Por todo lo que yo viví, todo lo que yo dejé, por seguirte a todas partes nadie lo puede entender. Porque vos sos la pasión que llegó en el corazón y por eso yo te aliento de la cuna hasta el cajón. No me importa si ganás, no me importa si perdés, ponga huevo millonario donde estés siempre estaré. Pocanocha, bulle más, la mentira se acabó, contínate las pimientas porque sos un puñazo. ¡Dale, dale, dale! Corrachos, siempre volé con tu lado, vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!